Sí, una decisión que han tomado los 80 expertos llegados de todas las partes del mundo y que esta mañana han estado degustando y catando estos 600 vinos que pueden ver detrás de mí, llegados de zonas tradicionalmente vitícolas como Italia, Francia y por supuesto también Aragón. El concurso internacional de garnachas es ya toda una referencia en el sector del vino y por primera vez, como decíais, ha salido de Francia para celebrarse en el monasterio de Berubela y ahora también en Zaragoza, donde todo está a punto para que decenas de personas anónimas puedan también degustar estos caldos. Es sin duda una prueba más de que la garnacha está de moda. Nos tiene acostumbrados al tono oscuro, pero la garnacha se viste también de blanco y gris, variedad de colores y de caldos. Hoy aquí se ha juzgado cuáles son los mejores. Equilibrado, que tiene intensidad, tiene personalidad, es un vino auténtico. Una nariz intensa aromáticamente y una boca que sea redonda y pulida. Tras toda una vida en Francia, el certamen llega a Aragón con récord de participantes. Tenemos un aumento de un casi 20% por la edición pasada y el primer proveedor es España y en particularidad Aragón. Para las bodegas supone promoción y también conocer cómo está el mercado. Y también una oportunidad de mostrar al mundo cuáles son nuestras elaboraciones. Nos da mucha más fuerza para poder estar en esos países próximamente y que se nos vea más a campo de Borja de lo que tenemos presencia. No ha sido fácil decidir entre estos 600 vinos. Lo más valorado, el equilibrio, indispensable para ello una buena materia prima. La garnacha no es potencia aromática, sino es expresión, es personalidad y yo creo que depende de los suelos. El carácter de un vino que seguirá muy presente durante todo el fin de semana con actividades para el público en el campo de Borja. Muchos de esos caldos son aragoneses, Piluca, porque Aragón es uno de los mayores productores de garnacha del mundo. Sí, es porque en Aragón se dan las condiciones idóneas para el cultivo de esta variedad, con el clima mediterráneo y pocas lluvias, pero en los momentos indicados. Igual de importante también es ese suelo pedregoso que se da en nuestras comarcas vitícolas, que es el que precisamente le da a la garnacha su sabor tan característico. Más del 40% de la uva que se cultiva en Aragón es garnacha. Desde Monegros hasta Cariñena y Calatayud, pasando por Campo de Borja, el imperio de la garnacha se extiende por buena parte de Aragón, aunque bajo ese nombre se da a conocer la denominación de origen que vio, como hace más de 15 años, el sabor de esta uva encandilaba a expertos internacionales. Ese despertar nació por allá en el entorno del año 2000, que fue una añada realmente histórica en Campo de Borja. Pues dio una playa de vinos monovarietales 100% de garnacha, que ha triunfado en el mercado nacional y sobre todo en el internacional. Y aquí hay casi 4.000 hectáreas dedicadas a esta variedad tinta, concretamente el 85% de las plantaciones nuevas en esta comarca son de garnacha. En todo Aragón 15.000 hectáreas, que suponen el 42% del total de más de 35 tipos de uva. Y aunque lo más conocido es su transformación en vino, también se puede apreciar en productos novedosos. Al tener tanta expectación a nivel mundial con la sal de garnacha, pues decidimos sacar también al mercado los garnachicos. Mazapán con un toque muy especial de esta tierra, que vio nacer la garnacha y desde el siglo XII se expandió a Francia, Córcega, Cerdeña, Sur de Italia. Y en la actualidad se cultiva en 192.000 hectáreas de los cinco continentes.